bienvenidas inédictas bienvenidos maníacos en serie mi nombre es boris burgos y este es el canal así es de verla comencemos pues comencemos con snow white de 1989 o blanca nieves simplemente de 1989 como ya les dije pues desde el vídeo anterior quiero hacer una recopilación una recopilación de recomendaciones de todas las películas de blanca nieves de la historia de blanca nieves para dejar en claro lo que se nos viene de la live action y toda la controversia que ya está generando por esta nueva versión de disney pues para dejar en claro de que ni disney tiene la última palabra en este tipo de historias ni por ni tenemos por qué molestarnos en pensar que disney tiene los derechos absolutos de este tipo de historias para nada entonces comencemos con pues la snow white de 1989 y la ficha técnica dice parte de la serie de canon movie tales nueve largometrajes basados en cuentos de hadas clásicos fueron producidos por homenaje en golem y llorando globus para canon group a mediados de la década de 1980 todas las películas contaron con actores conocidos de eeuu y reino y del reino unido se y se rodaron en exteriores de israel aunque la serie fue concebida originalmente para tener 16 películas la producción se detuvo cuando cuando rumpelstinskin de 1987 fracasó en tequila y las películas restantes se enviaron directamente a vídeo pues ya sabemos un poquito de la historia de canon cómo fue el desarrollo de las películas de canon queriendo abrirse un espacio entre los grandes estudios de hollywood y pues que no no logró no lograron a pesar de que si tuvieron muy buenos tuvieron muy buenos taquillazos con películas con aron schorzenegger con silvestre stallone y pues no lograron abrirse paso más allá de un par de películas en los ochentas y pues pues ahí queda según datos y está esta versión de blanca nieves de 1987 pero pues se estrenó por cosas como yo digo de problemas del estudio se terminó estrenando en 1989 no mucho más que decir acerca de la producción pasamos con la opinión personal pues comencemos con la opinión personal que como siempre digo es una opinión personal y muy subjetiva si hay algo que no me gustó de esta adaptación de esta adaptación de blanca nieves y que eche mucho en falta es la belleza de la reina mala y es que diana ruiz es mucho muy bonita es guapísima es una bueno era una actriz guapísima guapísima o sea no entiendo entonces porque la decisión del director de presentarla al principio de la película al principio de la película se le presenta de una persona de una forma casi fea cuando es es todo lo contrario yo no yo no sé si fue decisión del director de transformarla a la reina mala a lo largo de la película que se pudiera la transformación de una mujer casi fea a una persona bonita no entiendo porque tendría que ser todo lo contrario desde el principio tendríamos que ver que la reina es tiene ese paradigma de una belleza exterior y una pues fealdad interior tendría que darse bien ese contexto de que vemos una un recipiente completamente bello y un interior completamente pues detestable feo horrible diana ríguez bellísima diana ríguez bellísima yo no entiendo por qué entonces en la película se le hace ver casi y por eso es que he detenido precisamente este fotograma este fotograma es de del trailer este programa este fotograma es de traer yo no entiendo por qué aquí está o sea es fea yo no entiendo por qué el director de los maquillistas yo no entiendo por qué tomaron esa decisión y este fotograma este fotograma precisamente es de de cuando ella pregunta quién es quién es la más bonita quién es la más bonita del reino porque sabemos que ella está obsesionada aquí 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 está está es una de las sirvientes es una de las sirvientes de la reina ella es más bonita o sea no no tienes por qué ir en contra de blanca nieves o sea ni siquiera ni no no entiendo por qué esa decisión y precisamente detuve detuve en ese fotograma porque en la película me molestó mucho en la película me molesta de que no veamos a diana rick o sea bellísima la mujer bella y que se le haya retratado así no no me pareció justo con lo que es la historia o sea con eso sí respetando la historia de blanca nieves porque tenemos la historia de blanca nieves ahora bien pues no quiero despotricar encima de la peli pero sí sí que se va transformando a medida que va avanzando la película hasta que llega a un punto que así se hace un primer plano de diana rick y es espectacularmente guapísima es que la mujer era guapísima o sea bellísima lo malo es que para mí esa esa presentación al espectador tendría que haber sido al principio de la película al principio de la película tendríamos que ver el espectador tendría que ver que es una mujer guapa es una mujer muy guapa desde un principio pero que su interior pues sus 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 intenciones para nada no son no son guapas y por lo que sea que tendría que ser una mujer bella ya sea por brujería por un hechizo por lo que sea por lo que sea que está pasando ella es una mujer bella bella pero no no es ese el caso de esto y que al lado al lado tengo una sirvienta bellísima o sea incluso yo dije o sea cuando estaba viendo la película yo dije y al lado tuyo al lado tienes a una mujer más bella que tú entonces me sacó me sacó completamente del visionado de la película no tengo nada en contra de nada más en contra de la de la película de la versión de 1989 solamente eso que no me gustó por lo demás ambientación actores personajes canciones incluso paisajes eso se agradece tiene muy buen nivel tiene muy buen nivel de producción no digo que llegue a niveles de superproducciones que si lo sabía en los años 80 había pues producciones de gran nivel como ya hemos visto aquí en el canal tenemos la princesa prometida también está por ahí willow que son superproducciones pero si esta película es muy disfrutable tiene muy buenos tiene muy buen apartado técnico tiene muy buen escenografía etcétera me llamó la atención cómo se cuenta la historia de blanca nieves y eso mismo da un nuevo giro a la idea de por qué el príncipe se enamora de ella porque yo sí me quejo un poquito de por qué el príncipe se enamora de una completa desconocida claro que siendo honestos y para dejar el final pues ahí deja que desear deja que desear el final no quiero meterme mucho porque es cortita y yo siempre agradezco eso que si no tenían imaginación o dinero para un mejor final al menos es corta y eso se agradece se deja ver y pues no quiero despotricar tampoco en contra de la película la protagonista no he dicho nada acerca de la protagonista bellísima muy bella la protagonista se gana se gana su 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 lugar como como pues la más bella del reino no mucho más que decir ahora sí ya nos vamos con los parámetros a recomendar y dice pues los parámetros a recomendar para qué personas en específico grupo de personas considero que va la película es una clasificación G que llama a verla en familia no yo no me detendría a dar muchas vueltas a explicar el final es bonita y simple si quieres algo más rebuscado y complicado también hay otras versiones que se complican más otras versiones de la misma historia que se complican más esta no pasa cortita es cortita y se deja ver plataforma en qué plataforma verla en streaming o en donde yo la vi en prime en amazon prime no la compraría tampoco la alquilaría a menos que realmente sea la versión con la que creciste o sea si tú esta versión la viste de pequeño y no te acordabas no te acordaba haber visto alquílala alquílala ahí está en amazon yo no no sería mucho de ese de recomendarla así si no tienes la suscripción la puedes buscar en youtube o en otra plataforma que sea gratis también ahí por ahí va a estar en qué aparato verla la versión que está en prime la verdad es para tv no tiene efectos ni ambientación que requiera más que una televisión o sea ya con verla en la televisión suficiente que audio teatro en casa hay una que otra canción llamativa yo dejaría el audio de la casa el audio propio del televisor no me pondría el teatro en casa qué hora del día o de la noche eso sí que recomiendo de mañana es para levantarse un sábado un domingo con buen humor ahí en la mañanita queda bien es cortito qué día de la semana celebración y sábado domingo viene bien para despacharla rápido qué espacio de la casa autobús cine trabajo habitación si tienes tv en tu cuarto no te levantes de la cama enciende tu tv y ahí mismo sin salir de la sábana si la quieres ver en familia dura como una hora y media y viene bien ahí en la sala que con qué compañía es recomendable verla y luego comentarla la peli es una peli sencilla sin pretensiones no quiere cambiar nada ni dejar un gran mensaje solo quiere pasar un buen rato contigo hasta ahí pero tampoco la comentaría sabiendo que el final deja mucho que desear solo saber que hay muchas otras pelis basadas en el cuento no solo la de disney o sea eso es lo que quiero remarcar con estas visitas a otras versiones de esta historia que no disney tiene la última palabra en estas versiones en estas historias que hacer previamente y luego de ver no requiere mucho bagaje no requiere mucho lore ni conocimiento previo se disfruta y hasta ahí fácil y rápido que otro material te podría interesar hay tantísimas versiones de estas pelis tantísimas versiones basadas en cuentos de hadas que sería imposible relatarlas todas hay muchísimas versiones de cuentos de hadas que hay que saber antes de verla saber que es una adaptación completamente ajena a lo que es disney no tiene nada que ver con lo que es disney la productora tiene películas muy buenas canon tiene muy buenas películas y otras no tan buenas esta quedó por ahí en un nivel intermedio no mucho más que recomendar ya nos queda únicamente el detalle que falta pues ahora sí ya el detalle que falta que es esa pieza de información que pues recomiendo para sacarle un 100% de jugo a la visualización de la película los productores tienen los productores golan en su tiempo hicieron muchos muchos éxitos este no fue uno de ellos lamentablemente blanca nieves pues no fue su mayor éxito ni mucho menos pero por su valor de entretenimiento como para dar un nuevo giro al cuento ya conocido yo diría que si vale la pena verla dicha toda la recomendación si quiero entrar ya con algunos spoilers así es que si no si no quieres pues darte cuenta de los spoilers si quieres ir virgen a la visualización de la película puedes cortar aquí déjame tu like suscríbete si no lo si no estás suscrito para que seamos cada vez más y luego ven y coméntame que cómo fue esa visualización ahora sí con los entramos ya con los spoilers como dije pues hay algo que me sacó de la película y es eso de que el director haya presentado a Diana Rigg a una persona tan hermosa tan tan bellísima en un principio como sin maquillaje la hace ver como una persona fea y que haga la pregunta y diga quién es la más bella del reino cuando a su lado a su lado hay una sirvienta que es una doña nadie es nadie en la película y ya la sirvienta es más bella que ella entonces me sacó de la película no 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 logré no logré estar de acuerdo con esa decisión del director y que a medida que va cambiando que va avanzando la película vamos viendo el cambio de la reina se va haciendo más bella cada se va haciendo cada vez más bella con diferentes disfraces hay un momento de la película donde ella está en un con un disfraz de gitana completamente vestida de gitana y que bella es Diana Rigg o sea aparece con una película negra espectacularmente bella porque no la presentaron así desde un principio sabemos como es la reina mala es un exterior bello con un interior desagradable entonces así tenía que ser la presentación de la reina mala y bueno ni modo ahí el segundo spoiler que a mí me pareció también desagradable y es que pues la historia se desarrolla que el príncipe el príncipe de la nada anda haciendo un paseo por el bosque anda con todos sus guardias y de la nada dice ey porque nunca hemos ido del lado de este lado del bosque uno de sus guardias le dice porque de ese lado del bosque hay ciertos peligros le advierte de los peligros y dice el príncipe pues es deber de mi padre conocer todo el reino así es que yo voy a entrar a ese lado del bosque váyanse ustedes entra al lado del bosque y cuál es su sorpresa que se va a encontrar con Blancanieves ahí pues en la cajita de cristal yo entiendo entiendo que el príncipe se haya enamorado de ella a primera vista es una mujer espectacularmente bella y entiendo que se enamore de Blancanieves hasta ahí bien pero lo que no entiendo es porque Blancanieves al verlo a él ya dice tu completo desconocido si me voy a casar contigo yo no no ahí no estuve de acuerdo ni mucho menos con ese final tan abrupto de la película bien pudiera haber sido un final donde ellos simplemente están caminando por el césped por el césped del castillo ya nada más ellos dos caminando me hubiera gustado muchísimo más verlos ahí platicando quizás lo más tomados de la mano o quizás cabalgando hacia el atardecer juntos ahí pum se van cabalgando pero no casándose o sea son dos completos desconocidos y que inmediatamente llegue él y no me gustó sí entiendo de que los los enanos le cuentan la historia al príncipe entonces es que entiendo vaya porque el príncipe se enamora puedo aceptarlo pero de que Blancanieves de buenas a primeras acepte casarse con un desconocido eso no no se casen con personas desconocidas por favor no lo hagan conózcanse o sea por favor eso fue algo para mí desagradable del final de la película como repito no era necesario con que simplemente se quedaran viendo ya y que el beso no fuera en la boca podía ver perfectamente haber sido un beso en la mejilla un beso en la frente hubiera quedado mucho más mucho mejor pues pero ahí eso me molestó eso me molestó era spoiler y hasta ahí como siempre digo pues no critiques mi opinión más bien déjame saber qué otro final le hubiera dado le hubieras dado tú te gustó ese final así como que tan abrupto te satisfizo quizás es la versión que tú conociste quizás es la versión de tu infancia y por eso la aceptas pero pues ahí está suscríbanse para los que no están suscritos comenten que otra versión conocen ustedes y denle like para que cada vez seamos más en este canal así es de verdad nos vemos en el próximo episodio el próximo episodio